Lo que muchos esperaban finalmente ocurrió y es que justamente Sasha Sokol estuvo rompiendo el silencio y habló de todo lo que ella hizo mención el pasado 8 de marzo cuando ella decidió alzar la voz y contar todo lo que ella vivió a manos del famoso productor llamado Luis de Llano después de que él mantuvo esta relación con ella cuando era menor de edad. Recuerden que ella señalaba que ella tenía tan solo 14 años de edad por lo tanto pues esto ha generado mucha polémica en el mundo del entretenimiento. Recientemente la ex Timbiriche fue captada por las cámaras del programa Ventaneando y allí ella estaba junto a su actual pareja que se llama Alejandro Soberón estaban preparándose para realizar un viaje a Nueva York y justamente fue cuestionada por este señalamiento que ella hizo a través de sus redes sociales en contra de este reconocido productor. No quiero hablar más del tema pero les agradezco su interés y su solidaridad. Por otra parte Sasha Sokol estuvo evitando hacer algún tipo de comentario acerca de esas versiones que están siendo señaladas actualmente por Ceci, la media hermana de Luis de Llano que asegura entonces que este productor se encuentra actualmente en un cuadro de de p*** por estas declaraciones que ella estuvo dando recientemente por haber perdido varios proyectos pues del mundo profesional y también por todo lo que esto ha implicado en su vida personal. No voy a hacer comentarios, lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida. Y también estuvo aprovechando la oportunidad de agradecer todo el apoyo y la solidaridad que ella ha recibido en estas últimas semanas. Conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido. Del mismo modo vimos como Sasha Sokol estuvo destacando que este tipo de conductas, la misma que ella decidió alzar la voz, no pueden seguirse normalizando y que las mujeres deberían seguir su paso de alzar la voz ante este tipo de situaciones. Se sigue normalizando algo que no es correcto. Y tal como incluso se ha estado rumorando, pues Sasha no estuvo descartando la idea de poder acudir incluso ante las autoridades para hacer una investigación formal sobre esta denuncia que ella hizo a través de sus redes sociales y abrir pues esta respectiva carpeta de investigación. Ya Sasha estuvo diciendo lo que pensaba decir hasta ahora. No tiene más comentario. No creo que vaya a ser algún tipo de comentario adicional más adelante. Creo que ya es un momento que ella buscó para desahogarse, para sacar todo eso que tenía adentro y que ya no quiere tocar más este tema. Pero hay que ver si va a decidir entonces finalmente tomar acciones en contra de este productor formalmente ante la ley. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto. Vayan dejando sus comentarios y por supuesto recuerden también que nos pueden ubicar a través de nuestra página de Facebook como Famous Close-Up.